La mujer que con el hombre es cariñosa, a sus pies rendidos siempre lo tendrá, que no hay nadie que resista los halagos de unos labios que no piden, sino dan. Y si alguno lo suplica, cariñoso, mis cariños de seguro le de dar. Soy cariñosa y a mis amantes yo les doy mi corazón. Soy cariñosa porque esta vida sin cariño es poca cosa. Soy cariñosa y muy melosa y mis caricias, besitos, mimitos que guardo yo en mí te entregaré tan solo a ti. Soy cariñosa con el que veo enamorado de verdad. Soy cariñosa y si lo duda cuando usted quiera, cuando usted quiera, yo se lo puedo demostrar. Soy cariñosa con el que veo enamorado de verdad. Soy cariñosa y si lo duda cuando usted quiera, cuando usted quiera, yo se lo puedo demostrar.